Niños de la escuela José Mejía Lequerica fueron llevados a la planta de tratamiento de Romerilius para que puedan observar el trabajo que se realiza con la basura. La promotora ambiental, señorita María Teresa Albuja, daba las respectivas explicaciones a los niños en el bus municipal y se lo hizo durante todo el recorrido. Un cordial saludo de parte del economista Ramiro Barros, alcalde de nuestro Cantón Mejía. El día de hoy nosotros vamos a realizar el recorrido en las instalaciones del Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos. Ustedes como club ecológico y parte de las instituciones van a realizar este recorrido para que puedan concientizar qué es lo que se hace después de que el recolector pasa retirando los residuos desde la puerta de la escuela, desde la puerta de su casita. Vamos a ver cuál es la importancia de este trabajo. Al llegar, los pequeños estudiantes fueron testigos del reciclaje de la basura a través de esta máquina donde se separan el plástico y otros materiales. Conocieron también el tratamiento de desechos orgánicos para producir el Bokashi, un abono muy efectivo. Conocieron el vivero que se posee en este sector y también el tratamiento de exiliados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!